Mis estimados, bienvenidos una vez más a este canal y a un nuevo video de productividad, obviamente relacionado a la tecnología. En el día de hoy, señores, vamos a hablar de uno de los temas más difíciles de manejar en la planificación ágil y es la estimación de esfuerzo de una tarea. Vamos a estar hablando de qué son los story points, cuáles son los diferentes métodos que existen, pero nos vamos a enfocar específicamente en el método de Fibonacci. Así que, empecemos. Hay que tener en cuenta que la base de estimación de una tarea se hace en puntos de historia, o mejor conocido como story points. Pero, ¿qué son los story points en realidad? Estos puntos son un sistema alternativo para la medida del esfuerzo que requerirá una historia de usuario en concreto. Por ejemplo, la cantidad de carga del trabajo, grado de conocimiento o experiencia y entorno en que se desenvuelve la tarea y, por supuesto, la complejidad de la misma. Se postulan como principales factores a tener en cuenta a la hora de evaluar los esfuerzos que requerirá cada historia de usuario. Los puntos de historia o story points es una valoración propia y particular del equipo que vaya a abordar la tarea. Es decir, se trata de una valoración subjetiva que no será necesariamente la misma para todos los equipos ni para todas las tareas y, por lo tanto, no es equiparable. Cuando trabajamos con story points, nos atenemos a una medida arbitraria, no supeditada al tiempo. Meramente consiste en una estimación de la dificultad del trabajo que se va a llevar a cabo. El punto anterior no es dime de que, de manera aproximada, preestablezcamos relación regla entre números de jornada y dificultad supuesta de cada tarea. El objetivo concreto de los story points es obtener un consenso en la previsión del costo. Esta es la mejor manera de obtener una estimación. Y el principal objetivo es obtener de la mejor manera posible la estimación de este costo en torno a cada tarea. Esta técnica defiende que la forma más precisa y productiva de lograr esta estimación es hacerlo bajo consenso del equipo que va a trabajar en el proyecto, justamente lo que nos facilita trabajar con estos puntos de historia. La estimación ágil mediante la baraja de Planet Poker se basa en dos pilares fundamentales. La estimación relativa, que resulta de estimar en relación a un elemento, la funcionalidad, historia de usuario, tarea, etc. de referencia, y en los valores discretos de la serie de Fibonacci. Como explica Kaeman, las personas debido a sesgos somos muy malas estimando cosas de manera absoluta, como los tiempos, tamaños, volúmenes, de forma que podamos llegar a una conclusión general de esa estimación. En cambio, somos muy buenos estimando en lo relativo, comparando una cosa con otra. Por ejemplo, el tamaño relativo entre un objeto y otro objeto, que todos sustituiríamos entre los números 8 y el 13. Además, también somos muy buenos utilizando la serie de Fibonacci. No distinguimos bien entre 5, 6 y 7, pero sí podemos distinguir entre 5 y 8. Esto ocurre porque la serie de Fibonacci está en casi todas partes de la naturaleza, como en la mayoría de las plantas, los cristales, y también en nuestra cultura, como en la música, la arquitectura y la pintura. Vivimos inmersos en proporciones de la serie Fibonacci, hasta el punto que todo aquello cuyas proporciones cumplan con el coeficiente de dos números de la serie y el número aureo lo consideramos bello. Y esto muestra lo increíblemente adaptativos que somos los seres humanos. Muestra nuestra gran inteligencia de manera natural. ¿Pero qué es la serie Fibonacci para entrar en materia? La serie Fibonacci está compuesta por números, que son la suma de los dos números anteriores, como por ejemplo 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y así sucesivamente. Es un hecho que para los elementos pequeños la incertidumbre en la estimación es mucho menor que para los elementos mucho más grandes. Y mientras el tamaño de los elementos crece linealmente, la incertidumbre crece exponencialmente. La distancia entre los números de la serie refleja el hecho de que la incertidumbre inherente en la estimación crece proporcionalmente con el tamaño del elemento. Así, la diferencia entre 1, 2 y 3 son probablemente mejor comprendidas que las diferencias entre 13, 21 y 34. La baraja para la estimación de los esfuerzos se basa en la serie Fibonacci, con cierta variación. Se mantiene el 0 para los elementos que no requieren esfuerzo, se descarta uno de los unos y se inicia en el nivel medio o en el número medio para elementos muy pequeños. A partir del 21 pasa al infinito, ya que cualquier elemento con una estimación mayor debe dividirse en partes menores. El signo de interrogación significa que es imposible estimar por falta de información o detalles de esta tarea. Y la taza de café significa que estamos un poco cansado y que es hora de hacer un descanso. Es como un juego. De hecho lo es. Pues el juego de la estimación se lleva a cabo de la siguiente manera. Cada participante tiene un juego de cartas. Cada participante selecciona la carta con que estima un elemento o tarea y la pone boca abajo. Cuando todos han hecho su estimación o su selección, se muestra boca arriba cada carta. Si la estimación resulta infinito por sobrepasar el límite máximo establecido de 21, el elemento debe dividirse en elementos de menor tamaño. Si las estimaciones resultan muy dispares, quien asume la responsabilidad de gestionar la reunión con su criterio de gestión y basándose en las características del proyecto, equipo, reunión, número de elementos, pendientes de evaluar, puede optar por preguntar a las personas de las estimaciones extremas ¿Por qué crees que es necesario tanto tiempo? ¿Y por qué crees que es necesario tan poco tiempo? Tras escuchar sus razones, se repite la estimación. Otra estrategia del que guía la reunión es dejar a un lado la estimación de ese elemento y retomar al final o en otro momento aquellas que han quedado pendientes. También se puede pedir al propietario del producto o al cliente que descomponga el elemento y estimar cada uno de los elementos resultantes de la descomposición del dueño del proyecto. Pero también se puede tomar la estimación menor o la mayor o una estimación media. Depende del criterio de la persona que esté dirigiendo esa sesión. Este protocolo de moderación evita los atascos de análisis circulares de ping-pong en las reuniones en diversas opciones de implementación, hace que todos los asistentes participen, reduce el tiempo de estimación de media hora a unos pocos minutos en estimar una funcionalidad y consigue alcanzar consensos sin discusiones y además resulta un tanto divertido porque dinamiza la reunión. Pues bien, mis estimados, esto es todo por el día de hoy. Espero haberte dejado una información de valor. Gracias por llegar hasta este punto del video. Y si el video te gustó, como siempre voy a pedirte que me lo dejes saber con un buen like. Que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Aprieta la campanita y por supuesto comparte. Y dicho esto, amigos míos, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!